Ir a traductor en Google. Yo no intento engañar a nadie, desde luego, yo no digo que yo leo el ruso con la punta del... No, vamos a ver, todo el mundo tiene que conocer sus limitaciones y reconocerlas y trabajar con ellas y desde luego no desesperar a nadie fingiendo unas cualidades sobrehumanas que lo que pueden hacer es desanimar a los estudiantes. Vamos a ver, Liene indica... Uf, madre mía, se está traducido con... Vamos a ver, perdón. Como ha hecho una pausa extraña... Vamos a ver, madre mía, ahora... No, no voy a... No, no, el traductor automático asombrosamente no funciona. De hecho, es tan absurdo que la inicial de Vladimir la entienden como en, claro, como la preposición en, claro. O sea, es un desastre. En cambio, es un... Bueno, entonces, Liene indica lo que he dicho. Iván es un hombre, insecto es un perro, hay sábana... Madre mía, no. Casi mejor lo leo. Casi mejor lo leo. Existir caballo. Nosotros decimos caballo... Ah, vale, 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 vale. Está exponiendo... Ya, ya, ya. Sí, 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 sí. Me doy cuenta de que me ha faltado mostrar el contexto en el que Liene indice eso. Bueno, dice, nosotros podemos desechar esta hilera de ese... Sí, 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 vale, vale. Pues, vale, me tomo como deberes leer el pasaje completo de Liene indice donde dice esto. Porque está un poco descontextualizado, al igual que está descontextualizado Kung Sun Lun en el discurso de Mao. Puf, madre mía, voy a tener que leerlo por mi cuenta porque la traducción automática es desastrosa. Voy incluso, vamos a ver, voy incluso a buscar en marxist.org, claro, voy a buscar en marxist.org, Lenin, estoy ya como en el tiempo de descuento, Lenin, Lenin, perro, Iván, me sale Leonardo Padura, Lenin, Stalin y el hombre que amaba a los perros, no, añado marxist.org, Lenin, obras escogidas, bueno, Lenin usa perros sobre todo como insulto. Y Legen, fidelísimo perro, Zuzka, es... ¡Ah, aquí está! ¡Ah, estupendo! Si, vale, si cualquiera podía, vale, 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 perfecto, vale, 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 muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Igual ha de ser el método de exposición, respectivamente, de estudio de la dialéctica en general, pues para Marx la dialéctica de la sociedad burguesa es solamente un caso particular de la dialéctica. Empezando por una locución cualquiera de las más sencillas, corrientes y de mayor empleo, etc., las hojas del árbol están verdes, Iván es un hombre, Zuzka es un perro, etc. Ya aquí, como lo señalaba ya genialmente Hegel, un segundo, esto en Kavalienka no sale, perdón, un segundo. No, claro, en Kavalienka no sale, porque se queda, claro, se queda en... Se queda en... Eta y est list yereba... Perdón, eta y est list yereba... Claro, esto es la hoja de un árbol, cambia el orden, Kavalienka cambia el orden. Mi, nosotros, vamos a ver, cambia el orden, qué curioso. Porque lo de las hojas del árbol, las hojas del árbol está al principio en Lienin, y Kavalienka parece que lo cita de memoria, porque lo pone después. Zuzka es un perro. Ya aquí, como lo señalaba genialmente Hegel, hay dialéctica. O sea, al decir, las hojas del árbol están verdes, al decir, Iván es un hombre, ya hay dialéctica. Lo particular es lo general. Compárese la metafísica de Aristóteles, traducción de Schwergler, bla, 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 bla. Den natur... Bueno, ya... Creo que aquí faltan signos diacríticos. Así que... Bueno... Den naturlich kann man nicht der Meinung sein, dass ein Haus, una casa abstracta, gebe außer... O sea, porque eso lo dice en ruso... Gebe außer den sichtbaren Häuser. Por consiguiente, los contrarios, lo particular es contrario, de lo general son idénticos. Lo particular no existe más que en su relación con lo general. Lo general existe únicamente en lo particular, a través de lo particular. Todo lo particular es de un modo u otro general. Todo lo general es partícula o aspecto o esencia de lo particular. Todo lo general abarca sólo de un modo aproximado todos los objetos aislados. Todo lo particular forma parte incompleta de lo general, etcétera, etcétera. Todo lo particular está ligado, por medio de millares de transiciones, a lo particular de otro género. Objetos, fenómenos, procesos, etcétera. Ya aquí hay elementos, gérmenes, conceptos de la necesidad, de la relación objetiva en la naturaleza, etcétera. Lo casual y lo necesario, el fenómeno y la esencia, están ya aquí. Puesto que al decir, Iván es un hombre, Yushka es un perro, esto es una hoja de árbol... Ah, ya, 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 ya. Es que está citando la conclusión. Cabe alguien que está citando la conclusión. Al decir, Iván es un hombre, Yushka es un perro, esto es una hoja de árbol, etcétera. Rechazamos una serie de rasgos como casuales. Separamos lo esencial de lo aparente y oponemos lo uno a lo otro. Y esto es, bueno, y hay una nota que dice, Yushka es un perro, y hay una nota que dice, perro faldero, cuidado, es un perro faldero. Dice esta traducción, esta traducción preparada por, editada por Juan Fajardo en 2000, pero la traducción imagino que no es suyo, que no es suya. Bueno, está escrito en 1915, publicado en 1925. Entonces, a partir de esta conclusión de Lenin, Cavalienka intenta triturar la afirmación, la doctrina, la paradoja de Kun Sun Lu. Vale, creo que esto casi, podríamos decir que es lo que en gastronomía podría llamarse paluevo. Yo copié esto casi para estudiarlo más en otro tiempo, porque esto tiene muchísimo jugo, porque no solo mete a Kun Sun Lu en comparación con Lenin, sino que mete también a Shun Tze. A Shun Tze, que no era el objeto de mi tesis, pero siempre está bien. O sea, yo tenía que citarlo, y esto merecía más comentario, pero como he dicho que mi tesis tenía que tener 299 páginas, pues bueno, siempre puedo. Además, esto no pasa de moda, siempre puedo llevarlo al Instituto de Estudios Marxistas de Pekín, que estarán encantados de que se compare a Shun Tze con Yeni. Siempre que uno guarde la ortodoxia actual, que es la del glorioso y radiante presidente Xi. Bueno, me he quedado como Bush cuando le preguntaron quién era el presidente de Pakistán y dijo, general, ¿qué? Pero el general, ¿qué? Sí, el general. ¿Cómo se llama el presidente, el dictador de chino? Xi, eso es, Xi, Xi Jinping. Bueno, pues lo puedo desarrollar ulteriormente, porque no me había dado cuenta de que no solo mete en conversación a Yeni con Kun Sun Lung, sino también a... Y ahora, ah sí, aquí está. Y ahora, ah sí, aquí está. Madre mía, estoy oxidadísimo. Bueno, y encima no puedo usar... Ah, ya sé lo que puedo hacer. Claro, ya sé lo que puedo hacer. Además queda un minuto para leer este pasaje tan interesante de una manera correcta, es decir, correctamente traducida de manera digital. Esto tiene un enlace que sigue teniendo, sigue funcionando, pero me lleva... me lleva al índice de la obra. Me lleva al índice de la obra, porque esto lo he citado de manera digital. Y entonces he dicho que este es el capítulo 12. Pues me voy al capítulo 12. Capítulo 12. Bien. Y ahora sí que puedo traducir el capítulo... Bueno, el capítulo 12 es bastante extenso. Esto es que ya me he interesado. Entonces, vamos a buscar lo que dice de Xunche. Porque eso es... Me parece... Claro, no era mi propósito. Ni siquiera me ocupaba de los confucianos. Solo de la escuela de los nombres. Mi tesis era sobre la escuela de los nombres. Aquí está. Bueno, aparece diez veces. Debería haber citado también el parágrafo. Bueno, entonces voy a buscar... ¿Qué saldrá menos en esta historia de la filosofía china? Liening o Kun Sun Lung. Seguramente sale más veces Liening que Kun Sun Lung. Voy a buscar... Ah, sí, caballo. Aunque caballo también saldrá mucho. Porque es una imagen muy usada tanto en la filosofía china como en Aristóteles. Decía José Guillermo García Valdecasas que Aristóteles no puede dar un paso sin un caballo. Creo que va a ser esto... Bueno, cojo esto. Que sí, puede ser. Pero no veo a Liening. Bueno. Aparece más veces. Aparece más veces.